Filipenses capítulo 4 Regocijaos en el Señor siempre. Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amados. Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mientras Salomón se mantuvo fiel a Dios, no solo fue prosperado. Su corazón experimentaba un gozo inmenso, el gozo de obedecer a Dios. Sus últimos años fueron de suma tristeza, de fracaso personal, fracaso personal y del reino. Escasez e incluso los enemigos se multiplicaban. Esto tuvo su origen cuando dejó de ser fiel a Dios. Perdió ese gozo de la salvación. Nuestro gozo no está en función de la abundancia material, sino en Dios mismo. Dios es el que nos bendice. En el Antiguo Testamento el gozo se presenta como alegría, bienestar, júbilo, deleite, regocijo. Esto viene acompañado de un sentido de moralidad, de rectitud. En el Nuevo Testamento el gozo significa alegría, deleite, complacencia. Si lees la palabra de Dios te darás cuenta que el gozo del cristiano es Dios mismo. Por eso dice la Escritura, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios mío. Salmo 43, versículo 4. Por tanto, este gozo va ligado al gozo de Dios, al vivir en su voluntad. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, en el cual me gozo. El ejemplo lo das Jesús. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este versículo se puede ver la fuerza del gozo. Ese gozo llevó a Jesús a la victoria de la cruz, a vencer lo propio. Dice el versículo, sufrió la cruz. Aquí, sufrir significa resistir, soportar. Y oprobio, buscado en el diccionario, significa deshonor, injuria y deshonra. Por el gozo, Jesús resistió la cruz y menospreció los insultos, menospreció el oprobio. El gozo de Dios requiere una perspectiva correcta. La visión de Dios debe ser la visión de sus hijos. Si lees la parte final de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos dice que después de esto, Jesús se sentó a la diestra del Padre. Esa era la visión del Hijo. Ese era el plan del Padre. El pueblo de Israel caminó por el desierto, pero su escasa visión fortalecía la incredulidad. Las dificultades del camino producían en ellos queja, murmuración. Al no mirar por la fe la tierra de la abundancia, los recuerdos del pasado, de Egipto y del miedo, los hacían el árbol vela atrás. Cuando estás en crítica, en queja, en murmuración, cuando estás con ese resentimiento, eso no te permite disfrutar del gozo de Dios. El ejemplo de la Biblia, que yo creo que resume esto, es Jonás. Qué privilegio cuando el Señor te comisiona, ¿verdad? Dios le comienda a Jonás conquistar una ciudad con su mensaje. Sería usado como fiel profeta del Señor, pero su corazón estaba resentido. Su corazón quería venganza sobre Nínive. Su corazón estaba impulsado por su orgullo espiritual. Era judío, era hijo del pacto, de la promesa. Los ninivitas eran gentiles. Incluso los judíos llamaban a los de Nínive, a los ninivitas, perros. Y así, esa encomienda de Dios a Jonás se le convierte en una amargura. No tenía la perspectiva correcta. Parecía que Jonás vivía todo el día en queja, triste, apagado, en murmuración. Hace una oración, que también puede ser un salmo. Un canto que se ha mencionado en la iglesia, la oración de Jonás. Y de repente el Señor obra el milagro en Nínive y entra en queja. Se sube al monte, se pone a descansar debajo de una calabacera, deseando su muerte. La ausencia del gozo genera frustración, genera enojo. Y Jonás en esos momentos perdió el gozo. Desde ese momento ya no sabemos nada más de Jonás. Desde el momento de la calabacera ya no sabemos más. El libro del profeta Jonás nos enseña que Jonás se enfadó, se enojó, se sintió frustrado al ver la salvación de Dios con la ciudad de Nínive. La palabra dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Y le dijo a Dios, así que ahora Señor te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Es una nueva versión internacional, pero está en Jonás capítulo 4. La falta de perdón, el resentimiento, la amargura le impedía a Jonás experimentar el gozo de Dios. Y hoy en día eso nos pasa a nosotros también. A mí me pasa y seguramente a ti también. No todos los días vamos a estar con ese gozo, ¿no? Para mí es una meta, es un anhelo estar todos los días con ese gozo del Señor, levantarme con ilusión. Pero no es así. Hoy a lo mejor te levantas contento, con alegría, con gozo, con ganas de buscar a Dios, con ganas de trabajar. Pero al día siguiente es todo lo contrario. Somos así. Había falta de perdón en Jonás. Había resentimiento. Había amargura. Y eso le impedía experimentar ese gozo de Dios. Ese gozo porque una ciudad se había salvado. Nosotros somos así como Jonás, somos insensibles. Vemos a lo mejor que un hermano reciba al Señor en su vida en vez de gozarnos, como dice la palabra, que cuando uno se arrepiente hay fiesta en el cielo, nosotros como que, bueno, uno más. Hemos leído también y nos han compartido muchas veces que el gozo de obedecer a Dios es nuestra fuerza. Los proyectos de Dios requieren su fuerza. Nehemias capítulo 8 Si te fijas y lees el pasaje, el gozo está en relación directa con el arrepentimiento. Ese es el contexto en este versículo. La palabra fuerza viene de un término hebreo que se traduce como lugar fortificado, fortaleza, defensa, inexpugnable. Es decir, que el gozo nos levanta para caminar por sendas de seguridad. Y ahí el enemigo no te puede tocar. Los planes de Dios para ti avanzan porque tú caminas en la fuerza del Señor. El gozo de Dios te sostiene en medio de las adversidades. Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos. El reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el cielo no hay personas afligidas, ni deprimidas, ni resentidas, ni enfadadas, ni enojadas como Jonás. Cristo está sentado a la diesta del Padre y volverá. Pero ahora en nosotros está el Espíritu de Dios, a quien a veces contristamos por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Pablo estaba encarcelado en Roma en medio de la voluntad de Dios y le habla a una iglesia constituida libre. Y desde su condición les anima. Regocijaos en el Señor. Dios ha planeado lo mejor para nosotros. No permitamos que la crisis o las pruebas nos arrebaten el gozo de Dios. Debemos tener la visión correcta. Debemos obedecer a Dios, fortaleciéndonos en su presencia, fortaleciéndonos unos a otros. Para cumplir lo que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Cómo estás de gozo? ¿Hay gozo en tu vida? ¿Hay gozo en mi vida? Es la pregunta que te hago referente a este tema. Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor siempre. Por nada, estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puedes dejarnos tus comentarios al respecto sobre este tema, tu opinión, alguna pregunta, alguna sugerencia. Si en algo me he equivocado, corrígeme a través de un mensaje. Y si quieres aportar alguna reflexión, algún comentario sobre Filipenses 4, envía tu WhatsApp al 607-824-824. 607-824-824. 607-824-824. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!